Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping. El día de hoy no vamos a estar hablando específicamente de Dropshipping en eBay, que es el tema que yo más manejo, con el cual he estado estudiando y haciendo dinero en línea y explicándoles a ustedes también, ¿verdad?, cómo hacer esto. El día de hoy vamos a hablar más en general de todo este mundo del e-commerce, ¿ok?, comercio electrónico. Bueno, necesito que entiendan que el e-commerce se mueve en cualquier plataforma que ustedes conozcan, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea cualquier otra plataforma, ¿ok? eBay, por ejemplo, es otra plataforma, Amazon, todas estas, ¿verdad?, tienen comercio electrónico, se mueve una economía. Entonces, quiero tocar hoy un tema muy curioso que pasó en nuestro grupo de Facebook que nosotros tenemos. Para los que son nuevos y están viendo este video apenas, porque dieron el título de cómo hacer 5,000 dólares al día con Dropshipping. Primero que todo, quiero que sepan, estas personas, que sí es posible, tal vez, yo no lo hago, hacer 5,000 dólares de Dropshipping al día neto, ¿verdad? En bruto, vender 5,000 dólares es fácil, en productos o en servicios que ustedes ofrecen, pero la ganancia neta sobre estos 5,000 dólares es un poco, ¿verdad?, exagerado. Pero voy a tocar en este tema en particular de un escenario que pasó en el grupo de Facebook, en la comunidad que nosotros tenemos, abajo en la descripción está ese grupo, en donde compartimos ideas de cómo hacer dinero en línea, sugerencias, tips para Dropshipping eBay, que es el tema que yo más manejo y por la cual creé esta comunidad. Pero, entonces llega una persona en el grupo y publica este titular. Vamos a ver si lo tengo por aquí, porque borré, tuve que borrar ese post. Era una pregunta como, hey, esta persona está vendiendo 5,000 dólares, está ganando 5,000 dólares al día. ¿Qué opinan de esto? Suena como una estafa. Entonces es muy interesante y pone un video, ¿verdad?, para que, de esa persona. Entonces es muy interesante porque abre, ¿verdad?, para el debate, para las personas que estamos en el grupo. Entonces empieza a generar una atracción en esa publicación, la gente empieza a debatir, hey, suena como una estafa y otros dicen, no, no, yo creo que sí es cierto. Y luego un montón de gente, ¿verdad?, se empieza, la gente se engancha, por así decir. Y luego de eso, ¿verdad?, un video, el video que venía en la publicación, esta persona que hizo la publicación inicial puso el video. Y súper, un marketing muy agresivo, pero muy, también que uno hasta se queda con, como, o sea, uno no puede creer ese tipo de marketing. Voy a elaborar un poco más para darles a ustedes la imagen. Una persona, ¿verdad?, en una piscina de lujo, con una margarita, ¿verdad?, tomándose una margarita y con un montón de billetes, ¿verdad?, en la billetera y todo, ¿verdad?, bien vestido. Y con una imagen, ¿verdad?, miren mis ventas, hice 5,000 dólares en un día. Y no explica cómo los hizo o cómo es que lo hace, de qué exactamente nos está hablando, ¿verdad?, cuál negocio electrónico nos está hablando. Y empieza muy agresivo, ¿verdad?, si quieres hacer plata igual que yo, no sé qué, no sé cuánto. Y uno dice, qué raro, ¿verdad?, si yo tuviera a esa persona a la par mía, yo le podría, o sea, yo le podría creer lo que me está diciendo. O sea, suenan tan, como esos telemarketers, ¿verdad?, o sistemas de afiliados que son súper agresivos y en su cara, ¿verdad?, ofreciéndole cosas y uno, hasta que, por favor, eso para atrás, ¿verdad?, me está. Pero bueno, ese tipo de marketing, ese era el video. Entonces, ahorita se va a poner muy interesante. Déjenme, entonces, elaborar. Ese tipo de marketing, ¿verdad?, le deja a uno la duda de que si ese producto es cierto o no, ¿qué me están vendiendo? ¿Verdad?, uno se queda como con más preguntas que respuestas. Y ese es un tipo de estrategia que se usa para meterle miedo a las personas que son nuevas a este mundo del e-commerce, entrepreneurs, quieren introducirse, tienen esa gana, ese emprendimiento, pero ocupan una respuesta, ocupan a alguien que les ayude y esa persona parece que me puede ayudar, ¿verdad?, con este video y lo que me está diciendo. Voy a averiguar más de él porque tengo tantas preguntas, por lo que acabo de ver, que ocupo acercarme más a esta persona para que me enseñe más. Y cuando te das cuenta, ¿verdad?, está detrás un curso. Eso es lo que hacen muchas personas aquí en YouTube. Ah, sí, aquí está mi curso para que vayan y lo vean. Bueno, y este curso me parece, estoy parafraseando, puedo estar equivocado, costaba mil dólares, ¿ok? Entonces, esa estrategia es siempre para llevar personas a tu producto, ¿verdad?, a tu curso y resulta que una persona que quiere entrar al mundo del e-commerce va, paga ese curso y de repente el que ofrece ese curso se desentiende totalmente, ¿verdad? No me importa si usted hizo dinero o no. En mi contenido, usted no sabe si va a tener valor o no porque no me conoce. Acaba de ver este video mío que dura un minuto, donde estoy tomándome una bebida súper exótica y estoy aquí en este lugar súper exótico y vienen todas mis ventas y ya, ¿verdad?, me desentiendo. ¿Compraste mi curso? Ok. Hasta luego, ¿verdad? Ahora, déjenme elaborar en esto. No hay problema con que alguien venga al grupo y comparta ese tipo de información, esa publicación, porque de eso se trata, ¿verdad? Estamos aquí por hacer dinero en línea, todos queremos emprender desde nuestras casas, es una comunidad que viene ayudándose y también es muy conveniente poder hacer dinero desde casa, ¿verdad? Todos quisiéramos hacer eso. Bueno, al menos yo creo que si ustedes están viendo este video, están buscando esa respuesta. Entonces, no hay problema con ese tipo de publicaciones, pero me entra la curiosidad de quién es esta persona que acaba de hacer esta publicación, ¿verdad? Nunca la he escuchado en el grupo y vamos a ver quién es. Aprieto el perfil de Facebook, perfil falso, no tiene nada de información, entonces digo, ah, ok, esta publicación fue hecha por la persona que está vendiendo este curso. Esa es una de sus estrategias de marketing para el e-commerce, ¿verdad? Para su negocio de e-commerce. Muy bien hecho, de hecho, porque en este momento aplaudió totalmente, ¿verdad? Porque se dio para hacer este video tan interesante ese tema y creó todo un enganche en el grupo nuestro, en nuestra comunidad, en la gente empezó a hablar del tema. Entonces, esta persona hizo bien su trabajo porque como e-commerce se trata de crear tráfico a tus productos, ¿verdad? A tu producto, a tu tienda y esta persona está usando eso como una herramienta. Ahora, quiero... Obviamente, ese tipo de publicidad es muy agresiva y no me parece... Eso no está permitido en el grupo de Facebook nuestro, de eso no se trata, pero quiero elaborar un poco más en la genialidad que hay detrás de esto, ¿verdad? Porque está muy bien hecho. Vamos a ver, déjenme organizar las ideas. Ok, entonces, esta persona me parece que el curso que vende o el producto que él está ofreciendo es un curso para hacer Shopify o para vender en tu propia tienda en línea. O sea, Shopify o tu propia tienda es tú creas un dominio, por ejemplo, carloscarranza.com, si fuera mi canal de YouTube, una página web. Entonces, ahora mi tarea es llevar personas normales, común y corrientes a mi página web, carloscarranza.com. Entonces, ¿cómo hago esto? Al inicio del video les dije que existe Instagram, existe YouTube, existe Facebook, existe no sé cuántas otras plataformas que pueden ayudar a esto. Facebook claramente es una de ellas. Entonces, lo que uno hace es llevar ese tráfico a tu tienda y esta persona se especializa en eso y sabe muy bien cómo hacerlo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto ese tipo de videos donde dice, si le tienes miedo a las serpientes, es un video sobre algo relacionado a una serpiente, ¿verdad? Y pone, si tu amigo le tiene miedo a las serpientes, etiquétalo en este video. Y usted, etiqueta a su amigo, ¡Hey, José! ¿Tú qué le tienes miedo a las serpientes? Mira este video, ¿verdad? Entonces, usted ve cuántas visitas tiene ese video y uno dice, ¡Tienes 100 millones de visitas! ¡Qué demonios, ¿verdad? ¡Cómo putas! Entonces, bueno, es esa misma técnica, ¿verdad? Crear un enganche que las personas empiecen a hablar de este tema. Cuando uno lleva tráfico a su propia tienda en línea, se trata de esto mismo, crear enganche en las personas y que las personas se pongan a hablar de ello. Entonces, por ejemplo, bueno, tómate esta bebida y, vamos, tómate esta bebida y hazla en dos segundos con esta nueva, no sé, batidora. Entonces, sale un video, ¿verdad? Súper, súper exótico. Ahora, luego sale, si quieres comprar esta batidora, nada más haz clic aquí. Entonces, lo lleva a carluscarranza.com y ahora sí, pueden comprar la batidora, ¿verdad? Entonces, se entiende más o menos la idea. Entonces, quiere decir que esta persona, no lo conozco, no te doy la menor idea si sabe o no. Sospecho que sí sabe algo porque está haciéndolo muy bien. Creó un enganche, ¿no? En este caso, no es un producto para llevar a la gente a su tienda de Shopify, pero, y eso es lo que él hace, ¿verdad? Probablemente llevar gente, crear tráfico a su tienda de Shopify y en este caso no creó tráfico a su tienda de Shopify, sino creó tráfico a su curso y sabe hacerlo. Entonces, bueno, bien hecho, pero, bueno, eso era básicamente lo que les quería compartir. Algo muy importante, solo para terminar, es posible hacer 5,000 dólares en ventas al día, definitivamente. Eso serían 150,000 dólares en ventas al mes, 30 por 5, creo, 5,000 son, ajá, creo que sí. Entonces, sí se puede hacer 5,000 dólares en ventas, no ganancia bruta, ganancia neta. Eso es algo que es muy tricky, muy engañoso y la gente siempre le gusta decir, vendí un millón de dólares. Sí, ¿cuánto ganó sobre ese millón de dólares? 1%. Ah, ok, 10,000 dólares, entonces se ganó. Correcto. Entonces, sí se puede hacer ese tipo de ventas. Es más difícil y mucho más riesgoso hacer ese tipo de ventas, tener un negocio en línea con Shopify o con este tipo de negocios porque hay que invertir dinero de cara para la publicidad, para, por ejemplo, esta persona aquí hizo ese perfil falso de Facebook para publicar en nuestra página, en nuestro grupo de Facebook, tuvo que haber pagado por esa cuenta de Facebook. Entonces, todo tiene una logística, un precio y cuesta más llevar tráfico a tu tienda y hacer ganancias y ventas en línea. Con el tema de eBay dropshipping o de Amazon dropshipping, es mucho más sencillo iniciar, no hay que poner una inversión inicial, no es riesgoso, en ese sentido es cero riesgoso, de hecho, y por esta razón es lo que yo 100% recomiendo de la forma que yo hago para hacer dinero en línea y es por eso que estoy trabajando en un software para traerles a ustedes más valor agregado y que todos podamos crecer juntos porque además ustedes saben que lo que yo les comparto a ustedes tiene valor, es real y no tiene ningún tipo de truco, o sea, ustedes han visto mi viaje desde cero como he ido creciendo y estoy ahorita al momento de empezar a expander la tienda, tener asistentes virtuales que me ayuden y poco a poco ir escalando. Pero bueno, también, solo para terminar, al eBay dropshipping ser tan fácil, entre comillas, porque no es fácil, como es tan fácil entrar y empezar en este negocio, hay mucha competencia. Dicho eso, entonces hay que lograr diferenciarse de todas estas personas que están en este negocio. es posible también, vamos a ver, ¿qué les puedo decir de esto para terminar? Quiero hacerles saber que ustedes como latinoamericanos pueden hacer dinero en línea, pueden hacer eBay dropshipping, es posible totalmente, con suplidores diferentes, yo estoy en este momento trabajando en un curso que ustedes va, y no es un curso que les voy a cobrar mil dólares ni va a ser, no sé, no saben qué van a comprar, no se trata de eso, sino me senté horas de horas a investigar todo lo que he aprendido, lo voy a compartir con ustedes para que ustedes puedan replicar ese método y empezar a ver sus ganancias y ver resultados positivos, ¿ok? Es posible hacer dinero como un latinoamericano sin una cuenta bancaria en Estados Unidos, va a costar más, se requiere de más paciencia y bueno, el que está determinado yo sé que lo va a lograr. Ahora, para terminar, hay otros métodos de hacer dinero en línea como Amazon FBA, como comprar productos en China y venderlos en tu tienda de eBay o de Amazon o tu propia tienda de Shopify, pero involucra un riesgo más alto porque ustedes tienen que comprar ese producto por adelantado y ver, esperar que haya una buena reacción en el mercado y todo eso implica estudio de mercado, estudio de productos, saber a dónde vender el producto, qué precio colocarle, cómo comprar esos productos y mandarlos a los clientes bueno, si es AliExpress es sencillo pero sí es diferente compras un paquete, un contenedor de productos desde China a dónde los dejas, el producto no se vendió, ahora qué hago y se me fue el dinero, ya no tengo dinero, eso no pasa con eBay Dropshipping, ok, entonces por eso que Dropshipping eBay es 100% recomendado para cualquier persona que está iniciando en el e-commerce en línea, ok, porque hay muy, muy bajo riesgo. Eso sería todo por ahora, espero que les haya servido este contenido, hayan aprendido y sepan que tengan cuidado a quién le van a creer y a qué negocios se van a meter, verdad, como todo, tienen que estudiar, aprender y sentirse seguros de lo que van a hacer, verdad, nadie les va a mostrar el camino mágicamente, verdad, eso sería todo por ahora, por favor, denle like, comenten y suscríbanse, me ayudan muchísimo, tengo contenido gratis abajo, tengo entrenamiento gratis, tengo un grupo de Facebook que ya comenté, que somos muy activos y bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y un saludo, espero que les vaya muy bien y muchísimo éxito. Gracias. Gracias.